Música Ilonka Arias, madre soltera, está contándonos sus testimonios, ella y su hijo abusado sexualmente, lo descubre ya de adulto prácticamente, cuando él le escribe una carta, cuando su hijo le cuenta que ha sido abusado en esa carta, usted dijo, yo pensé coger un vuelo, él le dijo que le diera tiempo, ¿qué pasó después? Como a raíz de un mes, él me permite irlo a visitar, y yo voy a visitarlo, y me dice, mami, no me haga ningún tipo de pregunta porque no estoy preparado. Mi hijo cae en una depresión muy fuerte, la cual tuve que buscar ayuda psicológica y psiquiatra, porque él tocó fondo, pero a tal manera que yo no sabía lo que yo iba a hacer. Víctor no comía, Víctor no quería hablar conmigo, y yo pregunto, yo le dije, pero por lo menos háblame, dime algo. La psicóloga me dijo en ese momento, no lo cuestione, dale su tiempo, dale su espacio. Esto es un proceso muy doloroso para él, para ustedes como familia, tiene que permitir que esto vaya fluyendo. Cuando yo me pongo a hablar con él, me doy cuenta que todavía sigue el daño psicológico hacia él, el padre Fray Miguel manda a un compañero de colegio a visitar a mi hijo a los Estados Unidos, le buscan hasta la visa, le pagan el pasaje pagado por Fray Miguel, para que Víctor no hablara y no dijera nada de esto que estaba pasando, porque Víctor le había escrito una carta a los Agustinos a España, contándole la versión de los hechos, le escribió una carta al colegio. ¿Y no habían hecho nada? No, nada hizo el colegio. El espada, que es el actual director de los Agustinos, le dice a Víctor que se quiere reunir con Víctor en Estados Unidos. Yo, como madre, cojo miedo, porque estamos ante un poder muy grande, que es lo que es la Iglesia Católica. Y ya se han visto muchos casos de que esa clase de personas lo callan. Yo no quería que a mi hijo le pasara nada. Y lo que hago es, primero hablo con la psicóloga y me dicen, no, no permita que Víctor hable con esta persona. Entonces, ellos mandan a un compañero del colegio a visitar a Víctor en los Estados Unidos. Se tira foto con Víctor en la habitación. Víctor sale de la habitación y él se tira foto. Y hace creer que Víctor es homosexual desde hace mucho tiempo. Y eso hace que Víctor caiga en una depresión, porque Víctor confió en ese momento, en ese compañero del colegio. Esa fotografía de ese compañero de Víctor, junto con el sacerdote, la tenemos ahí disponible, donde está el joven, que usted me va a decir qué ha pasado con él, que según usted va para convencerle de que retire la denuncia enviada por el sacerdote. Hay una fotografía donde está el sacerdote, que está en el centro, fue la primera que colocaron, y está él, el joven. ¿Qué pasó con ese joven? Él trabaja en la actualidad en el colegio. O sea, él es un empleado, después de eso, él es empleado del colegio. Es un empleado del colegio. ¿Cómo se llama él? Él se llama Christopher, sigue actualmente trabajando en el colegio. ¿Cuál es el de la...? El de la camisa blanca. Él visitó a su hijo. A Víctor en los Estados Unidos. Inclusive, Víctor lo fue a buscar al aeropuerto sin el poder, le prestó su maleta. No es por la maleta, sino lo bueno que fue mi hijo en ese momento con él. Y él lo que hace fue que utilizó a Víctor, o no lo utilizó, fue el padre que lo mandó a utilizarlo a él para sus fines, para que Víctor no hablara. Él lo mandó para que Víctor desistiera de que Víctor hablara. Y vino diciendo que él había descubierto que... Que Víctor era homosexual anteriormente, cuando él sabe que no era así. Esa... y aunque usted sea homosexual, déjeme decirle... Eso yo no lo cuestiono. No hay derecho a abusar sexualmente de una persona. O sea, que quede claro, para aquellas madres, familias que tienen hijos, que puede ser perfectamente un homosexual, un gay, eso no da derecho a que lo abusen sexualmente. Claro. Toda persona tiene que consentir. Y en el caso de un niño en la República Dominicana, según la ley, no consciente, aún dijera que sí. Para que esté claro ese aspecto. Pasa, usted ya está, usted sabe, busca ayuda profesional. ¿En qué momento decide ir a la justicia? Mi hijo, él mismo. Víctor ha sido un joven muy valiente y muy decidido. Porque él me dijo, mami, yo lo único que te pido es que me apoyes. Esto no se puede quedar impune. Ya el daño a mí me lo hicieron. Pero hay otros niños que han callado, que siguen callados, y que yo no quiero que el padre, que él siga haciendo el daño que él me hizo. Porque solamente yo sé todo lo que yo sufrí en ese colegio. Entonces él me dice, no, mami, yo necesito que tú me apoyes. Cuando él me dice eso, yo le digo, no, lo que tú digas lo vamos a hacer. Yo como madre, que a mí me criaron con valores, con muchos principios, realmente yo no me podía callar. Como sociedad yo no puedo callar. Porque si seguimos tapando por el qué dirán, entre comillas, no, porque mira, van a cuestionar, a mí no me importa. Y ya el daño se lo hicieron. Se sintió cuestionada. Cuando usted habló... Claro. Víctor perdió todos sus compañeros del colegio. Víctor, muchas madres le prohibieron a sus hijos que se reunieran con mi hijo. Todavía, en la actualidad, Víctor perdió el 90% de sus compañeros. Apenas le quedaron cinco. Y usted, usted vive en La Vega, que usted no es de ahí. ¿Usted se sintió apoyada por alguna madre o algo así? Ese es uno también de mis dolores, porque como madre, yo pensé que muchas de esas madres hoy en día me iban a apoyar, porque hoy no está pasando a nosotros, pero mañana le puede pasar a sus nietos, a sus otros hijos. Y yo pensé que ellos me iban a apoyar en este proceso tan doloroso. El mismo colegio nos iba a apoyar. El colegio no le dio apoyo nunca. Para nada, para nada. Al contrario, el colegio está apoyando ahora mismo. ¿Todavía el colegio sigue apoyando al colegio? Claro, porque ahora el último juicio, que era para conocer la apelación de la medida de coerción, porque el padre está suelto en la actualidad, fueron muchas personas que trabajan en el colegio a apoyar al padre. Y yo me sorprendí. Yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Bueno, hay una, se supone, y este es un caso, es uno más, tristemente, de los casos que hemos tenido de abusos sexuales por sacerdotes en el mundo entero, que tiene a la iglesia católica de vuelta y media con dolores de cabeza con este tema. Recientemente han salido nuevos informes en Europa. En los países de América Latina, donde la iglesia puede tener incluso un nivel de influencia más alto en los espacios de poder, ha sido muy difícil para muchas familias lograr demostrar lo que pasa. Hemos visto el caso chileno, hemos visto el caso en Argentina. En República Dominicana hay casos, pero ninguno casi se llega a conseguir justicia. A mí me gustaría dirigir la conversación en dos vertientes. Primero, ver la reacción. Usted me dice que los agustinos, que son agustinos, solo agustinos, en La Vega, no correspondieron a la denuncia de su hijo inicialmente. ¿Cuánto duró entre que su hijo le mandó la carta a que se animó a poner la denuncia? Es decir, que ellos supieran o que tuvieran idea de lo que ocurría y no hicieron nada. Es que Víctor, cuando él explota, él va al colegio y él escribe a todo el mundo. Y eso estamos hablando de cuando cumple 18 años. Cuando él tiene ya 19, que está fuera del país, Víctor, parece que ya él no aguanta más y comienza a mandarle a través de su... Y el colegio lo que le pide es ir a visitarlo, pero no se produce esa visita. No, yo no lo permito. Usted no lo permite, pero el director del colegio le llamó para hablar con usted. No, nadie. O sea, en el colegio no se interesa en hablar con la mamá del... Yo hablé con el actual director, fue frente a la fiscal, que era Joana en ese momento y ella no es la fiscal de La Vega. Ella invita a Frey Quirilo, que es el actual director del colegio. Y ahí yo enfrento al director y él me dijo que vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. Pero nunca habló con usted, nunca se sentó, nunca le pidió... Nadie del colegio se ha acercado a mí para por lo menos pedir una disculpa. Nada, 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 nada. Y con respecto, bueno, y la congregación, que se supone que ahora tienen unas normativas. Hay congregaciones, y yo he visto alguna, que tienen normativas internas, que se lo ha requerido. Tengo entendido que para febrero del próximo año los presidentes de todas las conferencias episcopales se van a reunir con el Papa. Estamos hablando de un caso grave. En el caso de la diócesis, la diócesis de La Vega, el obispo, ¿ustedes llegaron a tocar la puerta del obispado? Sí, yo fui donde él, él me dijo que hiciera una carta dirigida al episcopado para ello mandárselo a la congregación de los agustinos, porque hay que ver unas medidas, porque eso no pertenece directamente a la iglesia católica. Ellos son una congregación aparte. Y hay que agotar unos procedimientos, que él me dijo en ese momento. Sí, aparte no, son parte de la iglesia, hay una congregación que tiene unas normativas y demás, pero el obispado, las diócesis, le toca de algún modo, cuando hay una situación de este tipo, no están ajenos, fíjense lo que ocurrió en Chile, por ejemplo. Así es. Pero él le dijo de abrir un proceso. Sí. Y ustedes le escribieron esa carta. Le escribimos esa carta. ¿Y eso ha tenido algún resultado? Para nada. Ustedes nunca recibieron una carta de los agustinos, y estamos hablando que su hijo ya tiene ¿cuántos años? 22 años. Han pasado ya prácticamente tres años. Sí, después de dos años, dos años, dos años después que se hizo la denuncia. Y no obstante, déjeme decirle algo, Edith, que esta noticia en la ciudad de La Vega no se conoce con profundidad, porque los medios no lo han permitido. Hay empresarios que están de por medio, defendiendo primero el colegio, defendiendo al padre. Cada vez que nosotros tenemos audiencia, no permiten que los canales locales vayan y estén con nosotros, porque está prohibido que se hable de ese tema en La Vega. Son medios ya que están fuera de la ciudad de La Vega, que no han estado apoyando en este caso. Poderes muy fuertes en La Vega apoyando al padre, que realmente eso a mí me consterna. Yo me siento mal como madre, como ciudadana dominicana. ¿A quién se le puede ocurrir, qué piensan ustedes que creerán? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que un niño o un joven pueda mentir con algo así? Para comenzar, o sea, ¿alguna vez le han cuestionado? Claro, todavía en la actualidad nos siguen cuestionando. Yo sé lo que yo crié como madre. Yo sé lo que Víctor fue, lo que Víctor ha sido. Todo el que conoce a Víctor sabe. Un niño cariñoso, bueno, humilde. Víctor es un niño que... Y déjeme decirle, aún no fuera cariñoso, no fuera tan bueno, tampoco hay derecho a abusarlo sexualmente. O sea, un niño que se mueva mucho, que esté peleando, que dé problemas a la familia, ningún adulto puede abusarlo sexualmente. Yo confié mucho en la institución, que quizás eso fue una de falla como madre. Porque yo decía, bueno, él está bien cuidado dentro de esa institución. Ellos no tenían ningún derecho a abusar y apoyar esto que está pasando con Víctor. Una cosa que quiero preguntarle es, este es un tema que en todas partes del mundo se ha dividido en dos. Por un lado están los que cometen los hechos, los delitos. Que puede decir la Iglesia, bueno, son seres humanos, son individuos, como la famosa naranja de la policía, que saca un anuncio. No tenemos naranja podrida. Eso mismo dice la Iglesia. Nosotros tenemos nuestra naranja, o ha dicho por mucho tiempo. El problema para la Iglesia ha sido cuando se ha demostrado que eso es como una política de protección, que trasladan a un cura, que se enteran de situaciones, y es lo que ha pasado en varios países. Por eso, saber si ellos sabían es una pregunta clave. Su hijo va a un viaje a Argentina. Hay una psicóloga que interviene. Cuando ella viene, ella, además de confrontar con el sacerdote, ¿de alguna manera alguien más del colegio se entera, los jóvenes saben, y la congregación misma está al tanto? Es crónica de una muerte anunciada. Todos en el colegio lo sabían. Profesores, directores, subdirectores, compañeros de Víctor sabían todo. Lo que ellos hacen es tapar todo esto. Ellos tratan de poner que Víctor tiene problemas, que Víctor necesita psicólogos, porque Víctor estaba llamando la atención. Pero ahí todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y siguen estando las personas que sabían todo esto. Siguen al frente del colegio. En el colegio hubo un servicio de psicología. ¿Su hijo lo requirió al principio? Claro. A la primera persona que Víctor le cuenta, cuando él llega de Argentina, es a la psicóloga. Y la psicóloga le dice a mi hijo, eso te pasó a ti porque tú te lo buscaste. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el nombre de la psicóloga? Consuelo. Y ella no está en el colegio. Le dice, tú te lo buscaste. Eso te lo buscaste tú. Y Víctor, ahí es que comienza a estrellar los pupitres, a llamar la atención, porque él quiere que lo escuchen, él quiere que se sepa la verdad, pero ella no se lo permite en ese momento. Y ahí es donde le dice la dirección, tú vas a tomar todos los exámenes en la dirección tú solo. Y él me dice, mami. ¿Como castigo? Como castigo a la rebeldía que él tomó en ese momento. Víctor apenas tenía 17 años. Todavía es un pre-adolescente, todavía no es un adolescente ahí. Ayuda, me escribía Mirce Pichardo, que es la psiquiatra de este programa, y me preguntaba si ustedes recibieron asistencia o están recibiendo, porque se supone que deberían. Bueno, yo busqué ayuda personalmente, para mí y para mí, porque esto ha sido un proceso muy doloroso, muy doloroso. Esto yo no se lo deseo a ninguna familia dominicana, porque tú ver a tu hijo autodestruirse, que nadie le crea, la misma justicia, la misma institución, el colegio, es muy duro para una madre, para una familia. Él está recibiendo ayuda todavía, él está un poquito ya más fuerte, porque esto es un proceso largo. Él ha seguido estudiando en Estados Unidos. Víctor estudia y trabaja en la actualidad. La justicia. Ustedes deciden, porque su hijo lo solicita, presentarse ante una fiscalía. ¿Qué fiscalía fueron? La de la Vega. ¿Y qué pasó? Allá estaba Joana, que esta muchacha de verdad, yo la admiro y la respeto. Ella acogió este caso como si fuera para ella. Ella, yo quise desistir varias veces, ella me decía, Ilonca, no, realmente tenemos que seguir, no solamente es por tu hijo, tenemos que hacerlo por la sociedad dominicana. Y ella me dio mucho, pero mucho apoyo. Ella se le enfrentó a todo el mundo en La Vega, porque ella la cuestionó. Pero de hecho, ahora mismo se han reído, porque ella ya no es la fiscal de La Vega. Porque ella confrontó. ¿Se sabe si él, hay noticias si él fue el único niño abusado? No. Existen varios niños. De hecho, yo conozco un caso del que era jardinero del colegio, que fue abusado. Fue abusado. ¿Y qué pasó con él? Y a él lo sacaron del colegio. De hecho, él tuvo un accidente hace un año que perdió una pierna. ¿Cómo fue? Realmente, realmente no, 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 no conozco bien el caso, pero él, él perdió una pierna en un accidente. Él, una semana antes, él iba a testificar. ¿Una semana antes de testificar el colegio de su hijo? Sí, yo hablé con él y yo le pedí que por favor nos apoyaran, que si él no quería poner la denuncia de él personal, pero por lo menos que sirviera de testigo. Y él nos dijo a nosotros, él fue a mi casa, él me dijo que sí. Y cuando iba a pasar el proceso, yo lo llamo y me dice la familia de él que él estaba en el home, porque había tenido un accidente. O sea, tuvo un accidente una semana antes de presentarse a testificar en el caso de Víctor. ¿Qué edad tiene él aproximadamente? Bueno, él tiene casi 23 años, 24 años. ¿Y había sido estudiante del colegio? No, no, él era el empleado del colegio, él era el jardinero del colegio. Y ese joven hoy está en cama. En cama, ahora mismo le van a poner una prótesis, yo estoy hablando con él. ¿Él no pudo testificar? No, no. Cuando el sacerdote, recordamos que estamos hablando de Fray Miguel Florenzán, sacerdote Agustino. Así es. ¿Él en algún momento fue detenido? Sí, la primera vez que se le dio la medida de coerción, él lo cogieron preso, pero a él lo soltaron. Él le han variado la medida de coerción ya dos veces. ¿Y en el juicio preliminar? Es el 25, perdón, el 26, martes 26. Martes 26 en La Vega. En La Vega. Atención a los medios de comunicación. ¿Cuántos periodistas fueron a la última audiencia? Un solo, fue un solo canal. ¿Un solo canal? ¿Porque usted se lo pidió? Porque yo llamé a la encargada y le dije del canal que por favor que no apoyara y mandó. ¿Quién fue que fue? No, no hay problema con eso. Bueno, si lo puedo decir, realmente Alicia Ortega nos ha dado un apoyo increíble. Yo llamé a Alicia, Alicia me mandó un reportero de Santiago. ¿Y solo fue el reportero de ti? De Santiago, solamente. Y fue uno local, pero que no tiene mucha incidencia dentro de la región. Atención entonces a los medios de comunicación, a los periódicos, a la televisión, los reporteros. Yo recuerdo que algo parecido pasó en el caso de Emily al principio. Lo que pasa es que como Emily apareció muerta, no fue posible. Pero que había cierta búsqueda de que los medios, de la que está acusada, como autora, de que los medios no reportaran. Entonces eso es importante. Repetimos la fecha. El martes 26, es la audiencia preliminar. Usted me refirió que en alguna oportunidad, tras una audiencia, él salió riéndose. Sí, él ha salido, yo creo que tengo la foto, él ha salido riéndose, nos mira la cara, como quien dice, yo voy a salir airoso de esto. Y yo hago un llamado a todas esas madres, a la misma sociedad, a la justicia dominicana. Hoy yo estoy sufriendo esto, pero si ustedes sueltan o dejan esto así impune, este padre quizá lo manden para otro país y va a seguir haciendo lo mismo. Porque para mí esta persona es un hombre maquiavélico. Yo no lo llamo sacerdote, es un hombre maquiavélico, controlador, tiene una mirada desafiante. Como yo tengo el poder, yo voy a salir airoso de todo esto. Y él está jugando con el dolor, no solamente de una familia, sino de una institución. Yo creo en el colegio agustiniano. A pesar de que no. A pesar de todos, claro, porque yo no estoy en contra del colegio, yo estoy en contra de los que están al frente del colegio. Claro, que nunca le dieron así. Así es. Llamar, por supuesto, a la conferencia del Episcopado Dominicano. Este es el tipo de caso donde tienen la posibilidad de ser decentes, básicamente. De comportarse como ha pedido el Papa Francisco. Yo le invito a la gente de La Vega que busquen un documental que está en YouTube. Se llama Es la vida de Caradima. Caradima fue un sacerdote muy carismático. Generalmente son así carismáticos, buena gente en Chile, que ha tenido serias consecuencias para la iglesia chilena. El trato que dieron a Caradima. Los obispos terminaron renunciando todos. Y a los obispos dominicanos, si no lo han visto también, que lo vean. Porque es muy frecuente y es muy común querer proteger a los suyos. Simplemente es tratar con humanidad una denuncia de esta naturaleza, donde nadie por su gusto, usted ha sido muy valiente. Salir a esta señora que trabaja, que es una abogada, que tiene un buen trabajo, usted ha puesto en riesgo todo, luchando por su hijo. Todo. Así que yo saludo esa disposición suya, porque muchas veces no todas las mamás o todos los papás tienen el valor de sentarse frente a una pantalla de televisión y contar eso que tanto duele. Muchísimo ánimo y vamos a estar pendientes de esa fecha. 23, 26. Martes 26. Martes 26 en La Vega. Así es. En el tribunal, ¿sabe cuál es el tribunal? Sí, en la sala penal de La Vega. Sala penal de La Vega, martes 26. A ver si la justicia dominicana también es capaz. Aquí todos los casos se han quedado en impunidad. El de San Rafael del Yuma, que trajeron a un hombre enfermo, de Higüey a Santiago. El del nuncio apostólico que se murió, ese también se murió. El de Juncalito, ese hombre está libre. Por allá nadie sabe. Salió de aquí del país después de violar niños. República Dominicana tiene que llegar el día en que juzgue en un tribunal y entonces se sepa. Gracias por estar aquí. A ustedes. El próximo lunes seguimos aquí contando la cosa como es. El próximo lunes seguimos aquí contando la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!